¡Suscríbete! ...buscando de nuevo a Estados Unidos, tras el tiro que erró Eddie Ortiz. La pelota ahora para el conjunto estadounidense que pasa a limpiar... ...finales en el centro básquet disputado en diciembre. Uno de los grandes jugadores que tiene acá, un Puerto Rico y responde... ...valeja la bola. Ahí, que lo va descargando para Carly, otra vez Weymour. Arriba el lanzamiento buscando el ajo de tiro libre. Pero en la medida en que le sigan permitiendo, ellos van a seguir tomando ese disparo. Y en algún momento van a, digamos, calentarse. Abajo. Arriba el lanzamiento, falla en la segunda, otra vez Estados Unidos y hasta en la tercera. El balón en el maderamen, encontró a alguien abierto. Estados Unidos jugando con Marcos. Se lo está dando la defensiva de Puerto Rico y hay que tomarlos y ellos van a capitalizar. Que lo conduzca de nuevo a Estados Unidos. Abajo viene para el bombazo para Don Carla. El tiro de tres. En la medida en que suba los porcentajes, oh, muy fácil. Y apostarle más al juego debajo del tablero. Hoy parece todo lo contrario. Lo está haciendo en todas las espacias. ...esos lanzamientos de tres porque saben que se los van a otorgar las defensas contrarias. Estando con Daniel Rivera. Rivera está soltando el balón con Ortiz. Arriba el bombazo. Rota la pelota arriba en el perímetro. Está jugando ahí un jugador ahí en el poste alto. Es Waymore. Al costado va soltando la pelota. Ahora está... ...conduce de nuevo arriba. Lanzamiento contra el acrílico. Puerto Rico descarga. En el poste bajo está intentando girarse a Viles. Arriba se le... Su señor Janiel. Amaco. Ortiz arriba para aprovechar contra la acuera. Waymore. Aparece en el poste alto para manejar la bola. Arriba se estaba elevando para Marcos. Se gira Portico. Ortico arriba. Lanzamiento. Se le salió el balón. Pegó en el acero. Y el rebote. La pelota la estaba consiguiendo ahora Waymore. Otra vez. El número 13. Al costado. Arriba el balón. Para meter la pelota. Cortico. Entregaba ahora para que lo toque con Sánchez. Omar Sánchez en la penetración. No lo deja. Lo dieron espacio. Y en cámara. Al costado. Viene para el lanzamiento. Lo va a meter arriba. El bombazo. Y de largo. Puerto Rico. Son Cuevas. González. Ortiz. Placer Santos. Alejandro Santos. Eduardo Placer. José Ortiz. Yavien González. Y Eiran Cuevas. Arriba el lanzamiento. Estaba fallando. Recupera el balón. Fácil. Se lo dejan a Estados Unidos. Al costado picado. Y para el espectáculo. Apareció para el conjunto puertorriqueño. Para primero robarse el balón. Con Alejandro Santos. Y luego responder con Eduardo Placer en la contra. Y a Brasil y Canadá. Partidazo el que vamos a tener en breve. Ataca y se cuelga. Estados Unidos. Comienza a rotar Crumson. En la pintura. Aparece para intentar clavarla. Se estaba equivocando. Waymore que recoge ese balón. Aparecía también ahí. Carly. Waymore. Waymore. Arriba el bombazo adentro. Se parece Calware. Entrega para Waymore. El hombre del partido para Estados Unidos. Todos son los jugadores del partido. Pero este señor también está buscando otra vez. Está buscando el triple. Baja Estados Unidos. En la penetración balón afuera. Atacaba el aro de nuevo. Y se queda corto. Bueno.